Andá a chequearlo ¿Cómo va? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? No se entendía muy bien ¿La noche de qué? ¿La noche de Carlos? ¿La noche de Carlos? Sí, la noche de Carlos, ¿está buena? ¿Está buena? Podemos hacer una noche con Carlos Me re gusta ¿Va la noche de Carlos? Boludo, pará Hacemos una especie de show de Johnny Alon Pero celebramos un Carlos por noche ¿Entendés? Ella fue la noche de Carlos Bienvenidos y bienvenidas a esta fantástica noche de celebración. La primera noche de Carlos en Algo Anda Mal Radio. Mi nombre es Carlos Daneri y me acompañan esta noche mis compañeros para celebrar a un Carlos que todavía no debilaremos. Primero voy a presentar a quien me acompañan esta noche. Carlos Zanabria, muy buenas noches. ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Lo que traje para hoy es poesía, lírica pura, arte. Lo que traje hoy es arte. Muchas gracias, Carlos Zanabria, Carlos Crosi, Márquez. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tenés para hoy? Un placer, Carlos. Todos vamos a celebrar a Carlos. Todos estamos agradecidos a Carlos. Así que la oda a Carlos se hará presente en esta noche. Por último y no menos importante, tenemos a Carlos, el niño polla. Carlos, ¿qué nos trajiste esta noche? Hola, queridos Carlos. Para esta noche hicimos un trabajo de investigación y traemos un poquito de la historia de nuestro Carlos haciendo un raconto de lo que fue su vida. Sin solución de continuidad, vamos a celebrar a nuestro Carlos. Y el Carlos con el que piensa esta noche de Carlos es el siguiente, por favor, Augusto Costabile. Carlos Saúl Benem. Muy bien. Nuestro queridísimo Carlos de este día nació un 2 de julio de 1930 en la ciudad de Anillado. Y Anillac, madre mía. Ya con ese nombre todos sabemos de quién estamos hablando, porque no creo que haya muchos Carlos de ese lugar. Pero bueno, todo bien con los anillaquenses, anillaqueños y con todos los que viven ahí. La prolífera vida de nuestro agasajado el día de hoy comienza un 15 de septiembre de 1938, cuando por primera vez come una milanesa napolitana con papas y batatas al horno. Bien, Carlos. Esto le despertó una pasión increíble. Yendo siempre de cabeza a donde tiene que ir, fuerte y al medio, a la vieja confiable. Porque lo más gracioso, lo más significativo de esto, es que esto le despertó en él una pasión por saber sobre la historia y la tradición política de nuestro país. Con tan solo 12 años, Carlos ya llevó a los repulgues de empanada como nadie en su barrio. Eso le empezó a dar un estatus de popularidad bastante grande. Y vos me preguntarás, Carlos. Sí, te pregunto, Carlos. Muy bien, gracias. ¿Qué hizo Carlos con toda esa popularidad? ¿Y sabés qué hizo Carlos con eso? ¿Qué hizo Carlos con toda esa popularidad, Carlos? Carlos comenzó a ayudar a la gente de su pueblo y ahí se dio cuenta de que quería comenzar un pequeño camino en la política argentina. ¡Bravo, Carlos! Una vez finalizada su etapa escolar con un promedio general de 73891 y después de decirle a su profesora de química que los protones y neutrones se los iba a pasar por los huevos, dejó su pueblo para comenzar la aventura en la gran ciudad. ¡Wow! ¡Qué lindo, Carlos! ¡Toma mate! ¡Logó a Buenos Aires para estudiar abogacía! Fue abogado nuestro Carlos. Siempre se tomaba el 130 y todos los jueves iba a cenar a la cantina de Don Quique. Su plato más frecuente eran los añolotis de verdura con salsa rosa. ¡Sí! ¡Qué rico, Carlos! Salsa rosa. ¿Por qué? Porque él siempre soñó con algún día poder estar en la casa rosa. En la rosada, perdón. En la rosada. ¡Qué bien! Bueno, yendo al grano, yendo al grano. Nuestro Carlos comenzó su camino en la política argentina y logró ser primero gobernador de su provincia y más luego, en 1989, presidente de los 40 millones de argentinos. En su gestión presidencial se destacaron la compra de una Ferrari hermosísima que se la cambió mano a mano a un empresario por un par de presitas que tenía por ahí. Nuestro Carlos pudo no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie lo puede negar. Así que por eso, este hermoso momento es para Carlos y Saúl Penem. Gracias, Carlos. No quiero demorarme más en esta noche de celebración para Carlos. Así que Carlos, el Carlos que le toca seguir. Me he perdido un poco en el guión. Carlos, Carlos, el guión. ¿Quién siga? Carlos, Carlos Anabria sigue en esta noche de celebración para la noche de Carlos. Carlos, por favor, Carlos. Estoy emocionado. Quiero saber, Carlos, no llore, Carlos. Por favor. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es muchas cosas, mucha historia. Una gran persona. Una gran persona. ¿Y querés decir algo más? Claro, claro. ¿Quieres tomar un vasito de agua? No, tengo muchas gracias. Gracias, simplemente, en esta oda a Carlos, nada más que agradecerle, porque los mejores años han sido y fueron los años de Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por haber entrado en nuestra vida, en nuestros corazones, por haber hecho de un peso un dólar, por haber hecho de las ilusiones de todos nosotros que éramos niños, por haber hecho de nuestras niñez las mejores niñeces que pudiéramos haber imaginado, por habernos dado los mejores juguetes, por habernos dado las mejores vacaciones, por habernos dado los mejores, la mejor década de nuestra vida. Carlos, en este momento de agradecimiento, solamente dos palabras. Gracias. Merecidísimo. Emocionaste, Carlos. No, no puedo más, Carlos. Merecidísimo recuerdo para Carlos, Carlos. Gracias, Carlos, por estas palabras. Me llené de tus palabras, me dejé atravesar por tus palabras y obviamente por las imágenes de verlo ahí, tan fuerte, con esa energía que emana Carlos. Y quiero retrotraerme al origen, a los 90, al 1989, el año en el que yo nací, tengo aquí tatuado en mi cuello, me lo tapa a mi Instagram, pueden seguirme, mad.sane. Y dije, ¿por qué no retrotraerme a esos momentos y escribir una poesía? Y voy a pasar a leerla ahora. Qué hermoso. Por favor, Carlos. Voy a pedir si, por favor, todos podemos visualizar una pared blanca donde vamos a ir tiñendo de colores, este cuadro, y arranco, arranco ahora. Carlos se vendió al barrio de Lanús, pero no este Carlos. Calor riojano corre por mi espalda, paspada entre pierna agonizada, patilleando desde el cosmos y como el uno a uno disfruté. Como al uno a uno jugué y tiro el dos y te gusta, y tiro el más dos y te encanta, y tiro el más cuatro y te enoja. Mis padres me engendraron para el juego humano de las noches, de los días, para la tierra, el aire y el fuego. Aún así, no fui a Disney. Y en la Ouija el helicóptero giraba, daba vueltas por el aire y se enredaba en dudas, pues no era el momento, o quién sabe. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Excelente, Carlos. No hace falta que te aplaudes a vos mismo, Carlos. Se me puso la piel de gallina, Carlos. Sí, a mí se me llenó la cola de preguntas. Bien, esto ha sido este breve homenaje que le hicimos a nuestro Carlos. Gracias, Carlos Zanabria, por favor. No, gracias a vos. Gracias a ustedes, Carlos, 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 gracias. Y a la gente del estudio, a Carlos y a Carlos también. Gracias, Carlos Cruz y Márquez, por su participación. Gracias a ustedes. Y para cerrar solamente una información que nos dicen desde nuestro chat de seguidores, de alabadores de Carlos. Carlos se va a volver a casar con su lema y aclaran que esto es en serio. Gracias a María de las Victorias, Márquez Gordillo, por la información. Orgulloso, Carlos. Y gracias, Carlos, el niño polla, por tantos datos que nos ha brindado esta noche. Por favor, Carlos, gracias a ustedes y aguante, Carlos. Aguante bien, Carlos, loco. Sin más que decir, mi nombre es Carlos Daneri y lo dejamos con algo, anda mal radio. Esta fue la primera emisión de la noche de Carlos. No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Costa. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Capón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Gracias por ver el video.